Shakira revela que siempre ha sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. Shakira se abrió por primera vez tras las polémicas surgidas de su rompimiento con Gerard Piqué, cuatro días después de sacar su última canción con colaboración de Carol G. La cantante de 46 años de edad decidió dar su primera entrevista. En un breve fragmento de la entrevista, Shakira aceptó que fue muy dependiente emocionalmente de los hombres y que ella en mente tenía ese sueño de tener una familia, pero que esto cambió tras la ruptura con Piqué. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, que una familia, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Shakira confiesa que siempre ha sido emocionalmente dependiente de los hombres. Sin embargo, su ruptura con Piqué la ha fortalecido. Y también he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. Llegando a la conclusión de que ahora se siente completa, sin la necesidad de estar con un hombre, porque además debe de ser fuerte por sus dos hijos. Pero sí, yo creo que he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar. Ahora, paradójicamente, sí, ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero como te decía, esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, de que se puede sobrevivir, se pueden sobrevivir esos embates de la vida. La cantante afirma que la sesión con Bizarrap le ayudó a desahogarse, definitivamente necesitaba ese momento. Yo creo que alguien ha tenido que tomarme una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Bizarrap, un antes y un después. Sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Y es una de las cosas que más le agradezco a Bizarrap, me ha dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo necesario. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.